En el artículo 1 de ese texto tan maravilloso que hemos echado incienso durante 40 años que es la Constitución y que es la puerta que nos ha traído tantos males, dice muy claramente que la soberanía nacional reside en el pueblo español. En ninguno más. Lo digo no por lo que lo haya dicho Ana, sino porque lo han esgrimido varios diputados ayer diciendo que la soberanía reside en el Congreso, que no, que no nos lleven por donde no queremos ir y por donde no es verdad porque no es así. Y no voy a ahondar más porque es el artículo 1, no hay que leerse nada más. Por otra parte, decirte Ana, que sí, no sé si he dicho tradición, en el siglo XX ha habido golpes de Estado a sistemas democráticos de toda índole, en Alemania, en España, en Italia, en Portugal. ¿Qué he dicho actualmente? Actualmente, en el siglo XX, que es donde yo he nacido y lo que hemos vivido. Actualmente, bueno, actualmente no, hubo uno en el año 81, que ya lo ha explicado lo que supuso aquello. El golpe de Estado, insisto, no es la sanjurjada, sino es una modificación de las estructuras del Estado. Eso es lo que estamos debatiendo. Hay gente presente aquí que defendemos que existe una intencionalidad por modificar las estructuras del Estado. ¿Por qué? Bueno, pues porque lo que se estaba dilucidando era derogar el delito de sedición, un delito en donde en países de nuestro entorno, que tanto nos gusta decir, que es una frase un poco, a mi parecer, estúpida, en los nuestros países cercanos, vecinos, colindantes, es mucho más grave, se estaba rebajando la malversación, que me expliquen qué utilidad tiene la rebaja de la malversación, si no es para contentar también a los suyos y, por supuesto, sobornar y a cosas más graves, y la reforma de la justicia. El Tribunal Constitucional está establecido también en ese maravilloso texto que es la Constitución, en el artículo 159, cómo tiene que estar estructurado ese Tribunal Constitucional, y aquí se estaba hablando de utilizar otras reglas. Ese es un golpe muy grave al sistema judicial. Esto, todo eso junto, se llama, se puede llamar, y no está muy lejos de llamar, golpe de Estado. No nos rasguemos las vestiduras por decir que algunos estamos alarmados ante la situación que vemos venir de lejos, que se han producido en otros sitios, de la misma manera, desde dentro, modificar, destrozar las estructuras del Estado. Esas tres cuestiones que se estaban intentando modificar, esas tres leyes orgánicas de la sedición, de la malversación en el Tribunal Constitucional, es cambiar las estructuras del Estado. Y esto es muy serio.